ya qué tal amigos amigos amigues de galáctica bienvenidos a esto a las entrevistas galácticas al fortalecimiento cívico en su máxima expresión como siempre decimos acá en la 107.1 y también a través de todas las multiplataformas digitales tanto de galáctica media y de radio galáctica por ejemplo usted nos puede seguir a través de las redes sociales puede ver este y todos los programas a través de nuestro canal de youtube y también a través del canal de twitch en las redes sociales en facebook en instagram y también pueden informarse a través de www www www.radiogalactica.cl lo nuevo para ustedes amigas y amigos nos pueden llevar en la comunicación móvil en la comunicación digital de radio galáctica donde pueden descargar la aplicación de radio galáctica simplemente para sistemas android o iphone simplemente digitan radio galáctica como lo se pueden informar de todas las noticias a través de nuestro portal en www.radiogalactica.cl así que ya lo sabes puedes descargar la aplicación de radio galáctica y nos llevas en la comunicación móvil en la comunicación 3.0 la comunicación digital en el día de hoy este programa se va también a nuestros amigos de concepción saludamos al 3 de concepción al triple w el 3 de conce punto cl que su página en internet así que como es habitual los días jueves a partir de las 22 horas todas las semanas junto en el 3 de concepción así que saludamos a toda la gente penquista que también sigue este entrevista galácticas jueves a jueves ya lo saben esto también queda en spotify queda a través de youtube diferentes redes y multimedias vámonos al grano porque en el día de hoy vamos a conversar de música vamos a hablar de los orígenes de la historia del de lo que refiere también el saboreo del sabor hay de conocer un género como es el rap pero estar vivirlo sentirlo después componer estar detrás de todo esto y para eso vamos a conversar junto a nuestro invitado en el día de hoy que su nombre artístico lo pueden visibilizar es dedos sucios así es lo pueden rapero local de san antonio gran amigo de acá de galáctica dedos como te encuentras muy buenos días o buenas tardes o buenas noches porque esto queda la multimedia de galáctica un gusto que tenga ahora el frío cómo estás bien aquí contento y con el lanzamiento y en spotify en todas las plataformas así que bien pues y feliz de estar acá agradeciendo la invitación también para conversar un poquito de música exactamente vamos a hablar de música vamos a hablar de historia porque queremos conocer quién está detrás de la persona el origen de cómo nace este acercamiento al hip hop al rap y después cómo va creciendo porque la larga también se hacen como los grupos de amigos las familias como se lo pueden decir dentro de los de los códigos de las bandas y músicos hablemos un poco de la historia de dónde naces y cómo empieza este bichito primero para el sonido y después de esto va por aquí y esto va por allá bueno yo soy de acá de san antonio nací el año 95 y cuando tenía seis años mis papás por por temas de trabajo bueno viajamos todos a puertomón y ahí fui desarrollándome bueno viví prácticamente toda mi básica mi enseñanza básica en puertomón y ayer ya claro por ahí por el año 2008 2009 me empieza a gustar el rap el hip hop lo que había llegado como a mi oído en ese momento movimiento original rap puertorriqueño también artólico si mexicano 777 de chile había poco en ese momento porque igual yo no tenía mucho acceso a internet ya y a las plataformas que se tenía acceso tampoco había había mucho material de otras partes tampoco empecé a tener compañeros que también escuchaban hip hop y ahí pude conocer otro otro otra rama otro otro tipo de hip hop y ahí seguir nutriendo mi conciencia musical si se quiere decir de alguna manera y hasta que claro en el 2009 nos devolvemos con mi familia de san antonio y claro aquí estaba toda mi vida familiar estaba todos todos mis primos mis primos escuchaban harto harto hip hop tengo una familia una parte importante de mi familia en la población aquí 30 de marzo y ellos me acuerdo que coincidentemente un par de meses antes del terremoto del 2010 que nosotros llegamos por acá un primo mayor y yo estaba en su computadora y me dice saca toda la música que queráis y yo tenía un pendrive sin 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 pantallita tenía un mp3 que que no sabían lo que estaba escuchando solo lo escuchaba no podía leer identificarlo entonces ahí de poco fui como ya identificando sin sin mucho nombre a estos raperos que me gustaban y después ya cuando cuando ya todos empezaron a llegar a youtube ahí le empiezo a dar nombres empiezo ya a tener mayor 2010-2012 claro por ahí por ahí por el 2010-2012 cuando yo en segundo tercero medio ya tenía como mi pendrive mucho más más lleno de música ahí empecé también a conocer las raíces la historia a ver a ir a las tocatas cuando yo tenía 14 15 años y ahí me empecé como a enamorar un poco de este género y ya escribía mis propias letras muy muy amateur y por ahí por los 15 años grabamos con unos amigos que conocí a través de otros primos nuestro primer demo si se quiere unos temas que están por ahí escondidos por internet y y de ahí están sí 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 no claro pero pero eso eso es un tema muy muy amateur y él el año ya 2013 2012 por ahí sacó mi primer tema solista y mi primer videoclip que se llama soy y con ese empecé como hacerme un nombre si se quiere después de eso fui bastante intermitente también con con el hip hop porque me enfoque igual en los estudios yo yo entré a estudiar a periodismo soy periodista de profesión entonces todo este tiempo que estuve en santiago sin mucha conexión tampoco musical con el mundo de allá enfocado en mis estudios claro fui más o menos intermitente en este tema saqué un par de vídeos en ese en esos años y claro de hace hace y hace tres años empezamos con este proyecto con puros amigos ahí te quería llegar porque esto también detrás de lo que refiere la historia el sacrificio bueno los tiempos cuando uno está estudiando cuando es amor a lo que quiere hacer le nace por iniciativa propia me entiendes hay una autogestión de trabajo claro ahí ahí pasa mucho que yo como te decía ya a los 15 años empecé a ir a las tocatas yo también tenía mis temas a tocar también con amigos con un grupo que teníamos en ese tiempo que entre ellos también hay un compañero de curso que también participó en este último disco que saqué con él yo grabé mis primeras canciones también aprendimos fuimos aprendiendo juntos igual a rapear un poco de y después quedamos como los dos un poco más separados después de salir del colegio y ahí como que fui armando yo mis propias letras iba haciendo ahí queríamos llegar un poco porque nace las son interpretaciones son creaciones propias claro sí sí o sea el rap también tiene una una mirada social tiene una mirada también bien rural viene 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 callejera o sea bien bien real se podría decir claro nosotros con lo con bueno con la familia con la que hicimos este claro empezamos en las tocatas de hecho hay gerardo le mando un gran saludo que es uno de los precursores importantes del disco también yo no acuerdo cómo lo conocí sé que sé que nos conocimos en tocatas pero no me acuerdo específicamente el momento en el que conocí de haber mantenido 13 14 años y claro él después se dedicó al diseño y me ayudó con el tema del diseño ahí también fue un rol importante en el tema del estudio y claro fuimos creciendo escuchando música y siendo como parte de la misma cultura en la misma ciudad entonces era era todo muy muy orgánico muy de acá muy local y claro también a julio larcón es que hay nike y fleiva quien es el que produce todos los bits de este tema también nos conocimos en la plaza estrella y claro o sea fue hay una serie de evidencias en cada tocata en cada evento en cada no sé concierto que pudimos ir a ver cuando venía no sé jonas sánchez teníamos claro 15 años y claro nosotros quizás tampoco nos simpatizaba tanto esa música pero era ya sabíamos que iban a haber más raperos sabíamos que vamos que vamos a poder disfrutar todo un día de esta cultura y así fuimos como queriendo o sea a mí me pasaba que siempre que hubo una tocata llevaba con muchas ganas de escribir y escribía muchas letras y ahí como que quedaba y como con la energía de saber que había mucha gente que también compartía los mismos gustos y que también había un mundo que quería conocer y que muchos de nosotros por ejemplo yo empecé grafiteando también no no al principio tenía mil letras no grababa mucho después conozco hasta a unos amigos que tenían como ciertos conocimientos para grabar grabé mis primeros temas después otro amigo que también hacía vídeo él me hizo mi primer vídeo también y así después más adelante hicimos armamos el piño ese olimpics que con eso con ellos sacamos nuestro ep de olimpics tape perdón era un mixtape y ahí también tengo participación en un tema y con ellos empezamos a buscarnos las para poder grabar después ya con mayores redes con mayores contactos pues yo pude gestionar un estudio profesional para grabar mi mi disco tenemos estándares como ya profesionales para los vídeos y eso es marca de diferencia además de llevar dos caminos paralelos uno como con tus amigos haciendo música y el otro también de la mano de la de la de la profesión exacto el que me hizo mi portada es un diseñador profesional que un hizo mi 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 primer vídeo también es un comunicador audiovisual profesional también carlitos que amigo mío también desde que tengo 14 15 años que estaba mostrando es 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 súper súper bacán como hacer poder hacer confluir las dos la carrera y como lo que uno quiere hacer y el arte que a uno le gusta y más aún con los amigos claro justamente más aún con los amigos que este disco es el disco que estamos publicando el reporte es una un producto hecho por amigos yo soy el que rapea pero uno uno de mis mejores amigos es quien me hizo el diseño y quien me hizo un vídeo el otro también me hizo otro vídeo el otro me hizo todas las pistas y así desde ese punto hasta otros más detrás de cámara o sea también mis mejores amigos fueron quienes me trasladaban para los vídeos de clip entonces todo es muy orgánico gestionado por nosotros mismos y también como para la música en la que crecimos y en la que en la que nos nos conocimos conexiones musicales como se le podría haber llamado justamente en el claro en un ámbito profesional musical o industrial son conexiones musicales todos ellos son en cierta manera productores del tema entonces es muy gratificante sentir que al final nadie te va a estar reclamando si es que no lo pusiste en los créditos o cosas así porque somos amigos y entendemos que se nos puede haber pasado no sé o que fue volado desde el momento y claro todo lo hicimos con mucho cariño y queriendo darnos la mano uno a otro estamos acá en vivo y en directo las entrevistas galácticas conversando junto a dedos sucios nombre artístico de este rapero acá de san antonio y de exportación donde nuestros amigos del canal 3 de concepción también están disfrutando esta entrevista galáctica como todos los días jueves a partir de las 22 horas y acá en galáctica de lunes a viernes van las entrevistas galácticas para que estén ahí la gente de concepción si está motivado se motiva y entra la gente de lunes a viernes www.radiogalactica.cl puedes descargar la aplicación también estamos en el sistema de IPTV donde usted ingresa a través de www.m3u.cl y ahí puede buscar puede configurar su Smart TV y también nos puede ver a través de su tablet computador en la web estamos por todos lados en Spotify la idea es estar ahí en las multiplataformas donde usted elige cómo consumir la información la puede ver o la puede escuchar ahí está que es lo mejor a través del podcast o podcast wow entramos a la tecnología es la idea de estar acá conversando junto a dedos sucios en vivo y en directo en las entrevistas galácticas hablemos un poco del presente de lo que refiere el actual el presente musical donde se hace muy poco esta semana se hizo el lanzamiento del EP disco ¿cómo es el concepto? ¿cómo es el concepto? ¿cómo es el concepto? ¿cómo es el concepto? hablemos un poco de este disco donde se puede encontrar y qué temáticas trae ¿cuáles son las líneas? por eso hablemos un poco de en profundidad el reporte el reporte el EP que pudimos bueno que tuvo varios procesos creativos distintos en todos estuvieron como decía presente mi amigo y son bueno parte todo el año 2020 con varios años de haber tocado en distintas partes pero estar como con el mismo repertorio si quiere de temas sueltos que había hecho en algún momento y el año 2020 a raíz también era difícil estudiar un poco y claro empecé a escribir y a hacer bueno a agarrar letras sueltas que tenía por ahí y le pedí a un amigo Nike Flava que si acaso tenía beats así como para que no estuviera ocupando no sé y ahí él me mandó no sé si fueron dos o tres yo agarré algunas letras que tenía como que las rearmé y así nacieron tres letras que son como igual los temas como más importantes para mí por lo menos del disco y ahí yo le dije que ya las tenía listas que estaba esperando porque además me había comprado recién como mi primer micrófono propio en ese momento para poder grabar aprovechando que estábamos encerrados y todo el tema y pudimos tratar así yo no tenía idea de nada con el primer retiro de la AFP pude comprarme claro el primer micrófono mi primera la primera inversión claro exactamente y ahí traté claro de maquetear esos temas eso me llevó a ensayarlos harto y le mandaba ciertas grabaciones a mi amigo y ahí fue como ya hagamos algo más y ahí me manda como cerca de 12 o 13 pistas y yo esas pistas seleccioné 8 que eran como las que me transmitían cierta cierta no sé comodidad para poder escribir y así mismo también tenía letras sueltas entonces así fui configurando 8 tópicos que son los que siento yo que yo como rapero sentía que tenía que tocar y ahí claro se habla un poco de los códigos como de la amistad y de una declaración de principios como hacia la vida si se quiere que este primer tema que se llama los códigos ya el segundo tema se llama transparente que es un poco como una radiografía a mí si se quiere a mi crianza un poco y después a también estos como rectores morales que uno tiene realmente y ahí también esos dos temas son son temas en donde los coros me lo hace que el tito negro que hace él fue mi compañero de banco tres años seguido en el colegio entonces es como bien bacán como empezar el disco con él el segundo lo hace Nike Flava que es quien como he dicho produce todo el disco el tercer tema ya es un tema muy propio que es cerro de la espalda que es el video que está en las redes está en youtube que ese habla básicamente de San Antonio o sea también existe una visión crítica de mi parte a la realidad que ha vivido desde que yo por lo menos tengo uso de razón desde que yo volví en el año 2010 que San Antonio vivió en un estancamiento mucho tiempo y tuvo tuvo personas que no estaban escuchando las cosas que pasaban en la calle o sea hoy día los medios locales si se quiere te bombardean con una cantidad de noticias que te hace olvidar o te pretende hacer olvidar como vivimos entre el año 2010 y el año 2020 o sea nos instalaron un mall gigante en pleno centro de San Antonio que tapa toda la vista al mar la playa de Yoyo estaba abandonadísima y ahora ha vuelto a tener vida no sé hay miles de cosas que la gente como que se le olvidó de los 10 años de anteriores por lo menos en los que yo estudié viví y todo el tema acá pues cuando era más chico tampoco tenía tanto criterio entonces hay como toda una radiografía a esa época como a la época en donde bueno se suponía que el casino y el mall iban a traer una prosperidad económica que nunca fue y eso es lo que yo digo un poco en todo el tema esta relación media rara con el puerto de que como que la gente ama mucho el puerto porque se supone que da mucho trabajo pero omite que también hay un daño a la ciudad hay un daño a la acústica de la ciudad no se puede caminar por la avenida Chile conversando porque no se escucha nada o por el mismo barro luco y que vivamos llenos de camiones no sé es como una visión súper propia de San Antonio después ya hay temas un poquito más contestatarios también hay un tema que habla de la represión policial que también hemos vivido durante muchos años o sea la cantidad de civiles que ha matado carabineros hay también un tema que se llama sobremesa que es como a mí a muchos muchos de mis compañeros que tuvimos la suerte y el privilegio de estudiar teníamos que viajar a otra ciudad entonces el tema sobremesa yo lo escribo desde ahí desde el estudiante que se tiene que ir a buscar como la vida de cierta manera aprendiendo y a vivir en otra ciudad siendo aún todavía casi adolescente entonces hay también un poco de demostración de habilidades hablando harto de algo que me gusta mucho que el cine o las series entonces como todo una eran canciones que yo quería hacer eran canciones que yo siempre quise como llegar a una letra que me convenciera así como ya puedo hablar de este tópico con cierta autoridad entonces es un trabajo que me deja y nos deja según lo que he conversado con mis amigos los que fueron parte bastante satisfechos el proceso fue como te digo igual como raro porque claro al principio tuve un par de meses para escribir todas las letras como que hice yo quería tener todas las letras del disco escrita y los temas entre comillas armados para poder ir a grabar y como tenía el micrófono y la interfaz en mi casa quería hacerlo ahí pero era más rápido claro pero varios de mis amigos me dijeron no hagámoslo bien busquemos un estudio bueno y ahí a través de cierto contacto pude acceder a un estudio buenísimo a poco precio accesible y ahí pero claro el disco entero teníamos que grabar en tres días en tres medias jornadas que eran llegamos a las diez de la mañana al estudio y a las tres de la tarde teníamos que irnos y yo me acuerdo que claro grabé creo que dos tres y tres temas viernes y sábado y el día domingo hicimos todas las colaboraciones con mi amigo entonces claro ese día domingo fue como más festivo al final más relajadito claro obviamente claro estaba la familia del estudio terminando lo que había que terminar y claro ahí fue un periodo de producción un poquito más largo en donde yo fui pensando en artísticamente en el disco junto a Gerardo Cisternas que es como quien se dedicó como al arte del disco y hicimos dos sesiones de fotos pensando en eso en dos lugares súper distintos uno fue en el trigal que al final como que esas imágenes no las ocupamos pero nos sirvió como para ir buscando identificando una estética que queríamos mostrar y ya después claro con la ayuda también de Carlitos León de Carlos León León Dalí nos pudimos encontrar como cierta propuesta como de iluminación y diferentes cosas y ahí esa sesión fue como más concreta y esas fotos son las que al final usamos en el arte y eso fue como más o menos lo último porque ya después el resto era como trámites una completa una completísima explicación cómo llevan este proceso este disco cómo se trabajó profesionalmente y cómo se llega también al diamante de todo este poder pulir los trabajos musicales y poder llegar a estos niveles de hecho tenemos de apoyo el video hace ya bastante ratito que está mostrando y los pueden seguir puede seguir ahí a dedos sucios como lo puede seguir a través de las redes sociales como lo pueden escuchar la gente de acá de San Antonio de Concepción que no está en la Multimedia ¿cómo está ahí? bien pues o sea bacán como tener estas instancias para poder como mostrar esas cosas porque me ha pasado como de que ¿cómo puedo escucharlo por Spotify por ejemplo a dedos sucios? el reporte dedos sucios no como sale ahí en el GC porque ese es como estoy escrito en redes sociales pero dedos sucios así como dedos sucios claro el reporte en Spotify en YouTube también está y creo que en todas las plataformas no sé la distribuidora me manda como un listado de todas las plataformas pero claro esas son las que uno usa habitualmente Apple Music también entiendo que está y claro es bacán como poder explicar cómo se hace todo esto porque yo cuando era chico no tenía idea de y probablemente hayan miles de procesos distintos creativos y uno lo hace así pero otra persona lo va a hacer no sé va a querer ir escribiendo y grabando claro pero claro en mi caso quise tener las letras o sea primero claro la música las letras después ya preocuparme un poco del arte de los videos y claro después ya lo engorroso que es tener que empezar a trabajar con Spotify y es bueno porque uno se toca con mucha gente que quiere ser como artista o que quiere subir su podcast y no sabe entonces como este tipo de instancias son buenas porque además uno tiene como una buena plataforma de visibilización de los trabajos es mi primer EP es mi primera producción solista y claro quiero seguir obviamente manteniendo la constancia en ir trabajando por la música por el rap que es lo que al final amamos y es como la cultura a la que le debemos un poquito las personas que somos entonces es importante como difundir también el cómo se puede hacer porque la idea no es como que el rap sea no sea mío o tuyo o tuyo o de mis amigos o de sus amigos sino que todos podamos hacerlo y hoy día las herramientas están más o menos democratizadas y se puede hacer ahí está el trabajo la autogestión la conexión los amigos el entorno tiene que ver hasta factores donde nos explica dedo sucio su trabajo y es la idea poder conocerlo para que ustedes lo puedan ver a través de internet lo puedan visibilizar a través de las redes sociales ahí está todo el trabajo de dedos sucios acá en las entrevistas galácticas llegando ya a la recta final de estas entrevistas galácticas saludamos a nuestros amigos del canal 3 de concepción donde nos ven jueves a jueves a partir de las 22 horas como es habitual semana a semana dedos algunos saludos finales y alguna sorpresa que tengan ahí con el con este último trabajo musical bueno se viene lanzamiento yo creo yo creo que en un mes un poquito más vamos a tener alguna fechita ahí para que la gente lo pueda escuchar en vivo estamos viendo no es seguro pero queremos evaluar la posibilidad de trabajo físico para poder compartir con los cercanos si la gente quiere ir adquiriendo el suyo también y eso pues tengo un par de terminitas también ahí en proyectos se vienen cositas como dicen los artistas y eso seguir trabajando en la música que aquí no no le bajamos ni le paramos para para nunca vamos a estar atentos vamos a estar atentos para que presentación ahí música difusión vamos a estar muchas gracias y vamos ya el video va a estar ya la programación de nuestro canal digital para que usted pueda también disfrutar de toda la música local como es habitual también tanto en nuestro canal digital y nuestra radio 107.1 desde acá desde San Antonio le mandamos un tremendo saludo a la gente de Concepción estas fueron las entrevistas galácticas nos vemos dedos que esté muy bien mucha energía y mucho éxito en esta tremenda camino de recorrer la música y darle y darle y crecer y que siga todo el nuevo en no más mucha energía muchas gracias que esté muy bien